Lo que buscamos en este aspecto es la adhesión a la ley nacional que fue sancionada hace poco tiempo en el Congreso de la Nación. Lo que busca justamente es la formación en términos de protección de medio ambiente en todas las personas que están vinculadas a la función pública. Lo que estamos tratando en este aspecto es darle un orden provincial a esta línea de acción vinculada a seguir sumando herramientas que de alguna manera generen compromiso de toda nuestra comunidad con lo que es la preservación del medio ambiente para nosotros y para las futuras generaciones. Tenemos mucha expectativa porque hace unos días atrás en reunión de comisión surgió también un poco el mismo compromiso de otros bloques políticos como el caso del MOPOF, que de alguna manera también están comprometidos con esta línea de acción. Así que tenemos la expectativa de que esto pueda darse al estudio, al análisis de la legislatura y que pueda ser sancionado en poco tiempo. ¿Cuáles serían este tipo de vinculación del medio ambiente, las prácticas del medio ambiente, con el desempeño funcional? Bueno, básicamente lo que se busca es la capacidad intelectual de todos aquellos que están vinculados a la gestión pública para poder comprender que el tipo de decisiones que se toman, cuál es el impacto que tienen en el corto, mediano y largo plazo, siempre orientado a lo que es la preservación del medio ambiente. Lo que se busca, en definitiva, es la capacidad de razonamiento de todos aquellos que están vinculados a la actividad pública en el análisis y en el contexto de lo que es la envergadura del trabajo vinculado a la preservación del medio ambiente y en eso la obligatoriedad, digamos, de los que están en la función de tener la capacitación adecuada para justamente poder llevar adelante esta, que en caso de prosperar y de aprobarse, esta obligatoriedad legal para poder ejercer las funciones y que esto no esté limitado pura y exclusivamente al orden de los funcionarios que están vinculados a las áreas medioambientales, sino a todos los que de alguna u otra manera están vinculados a las decisiones públicas. Yo entiendo, por lo que se pudo conversar en la reunión de comisión del otro día, que en general los bloques de la legislatura van a estar de acuerdo porque también se expresó el Partido Verde en esa misma reunión, razón por la cual creo que hay mucha posibilidad de que este proyecto de ley pueda avanzar y pueda prosperar. Gracias por ver el video.